La Iglesia de la Iglesia ¡Gracias! Fórmense acá, por favor. Rota 7, pareja 81. Ya, una vez que la una, pero no sé cómo vamos. La técnica dice que uno marca y el otro sigue. Eso es la técnica. Pero ella marca bárbaro milonga y yo no. Así que cuando toca milonga me baila ella y cuando tocan tango hago el nombre yo. Así que hacemos un cambio. Claro. Lo diferente que tiene con respecto a otras danzas es el abrazo, es el poder sentir la música con otra persona, poder improvisar algo juntos, bailar algo juntos. Es algo único que no existe en ninguna otra danza. Música 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 Música